Piensa una loba junto a su lobeno, maravillosa tierra, que inmensa tierra y que mundo tan pequeño y una loba bien que piensa junto a su lobeno Vita la vida, vita la vida, llevo sufriendo Pero yo me he cambiado En el camino, en el camino me encuentro de nuevo Con mi pasado y toda la vida, llevo sufriendo Pero no he cambiado Que inmensa tierra y que mundo tan pequeño y una loba bien que piensa junto a su lobeno La vida, llevo sufriendo Música Ay, como habitan dos mundos dentro de mi corazón Una, la venganza de los hombres Una, la venganza de los hombres Y el otro perdón Habita, habitan dos mundos dentro de mi corazón Ay, la luz en el cielo calumbran mi sueño un trono La curia me enseñó la verdad, vivo con mi dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.